Hola, me llamo Inés Quintero y soy historiadora. De las primeras riquezas que encontraron los europeos cuando llegaron a nuestras costas, fueron las perlas. Cristóbal Colón se refirió a ellas sorprendido por la cantidad de perlas con las que se adornaban las mujeres indígenas. En otros viajes se ratificó la existencia de riquísimos yacimientos perlíferos en Cubagua. El problema era que para obtenerlas había que sacarlas del mar y para esta tarea se valieron de los indígenas. La descripción que hace el padre Bartolomé de las Casas es bastante elocuente. Las perlas están en un pescado llamado ostra que se mantiene en el mar a cuatro o cinco brasas. Para pescarlas es menester que se meta el indio debajo del agua y se mantenga sin respirar el tiempo necesario para buscar, encontrar, coger las perlas y darlas a su dueño. Este debe dejar al indio descansar y darle alimento para que se recupere de la opresión en el pecho por la falta de respiración y para que resista cuando descienda a buscar más perlas. Algunos mueren en el mar porque un pez llamado tiburón y otro nombrado marrajo se los tragan vivos y enteros. En muy poco tiempo desaparecieron para siempre los australes de Cubagua y también muchos de sus habitantes varones. Y esto no es cuento, es historia.